Ok, en este escenario, digo, ha habido una cobertura mediática a la que ya esperábamos. Sin embargo, las redes sociales han sido el escenario de una respuesta de otro tipo. Y hay alguien que me llamó particularmente la atención con un argumento que me dejó pensando, y te la comparto. El pueblo de Palestina es invencible, decía esta argumentadora, porque tienen algo que no tienen los israelíes. Tienen hambre, hambre de verdad. Tienen el dolor de una generación que ha visto cómo sus generaciones previas han desaparecido físicamente bajo la violencia ejercida por el Estado ocupante. Y esta generación está constituida por jóvenes, básicamente. Y eso, esa combinación de hambre, del recuerdo doloroso de la desaparición de sus generaciones anteriores, los pone en una posición de no tengo nada que perder. ¿Qué piensas sobre eso? No tengo nada que perder. Podría pensar o sentir el joven israelí, porque sus generaciones mayores han sido literalmente desaparecidas. Sí. Mira, no sé si me permita citar a Alexander Dugin, el que se supone que es el ideólogo de Putin. Sí, sí. Alexander Dugin esta mañana publicó un tuit muy revelador. Dice lo siguiente. Una escalada en Israel podría desencadenar una reacción en cadena. Porque además, esto te lo digo yo, Juanjo, el Hezbollah libanés, que es shiita dentro del Islam, es de la fe shiita, y los del Hamas son sunitas. Pero el Hezbollah tiene un montón de armamento de Irán. Para ponerlo en contexto, es como cristianos católicos y cristianos luteranos, ¿correcto? Así es. Más o menos. Así es. Sí, el sunismo es la rama mayoritaria del Islam. 85% de los musulmanes en el mundo son sunitas y 10% son shiitas. Sin embargo, en Irán son mayoría, ¿no? Los shiitas. Sí, en Irán el 89-90% de los iraníes son muy shiitas. Sí, entonces, el Hezbollah libanés ya le advirtió a Bibi Netanyahu que si se atreve a hacer la escalada de la dimensión que la está pensando en la franja de Gaza, le van a abrir un frente en el norte de Israel. Y ¿sabes qué? El Hezbollah ya le va ganando 2 a 0 a Israel. Los expulsó porque tú sabes que Israel tenía ocupado Líbano o una parte de Líbano, todo el sur de Líbano, unos 40 kilómetros desde el mar. Desde Tiro, Sidón, el mar, hasta las granjas de Sheba, desde 1975 hasta el año 2001, que los expulsó Jamás a punta de bala. Y claro, pues Jamás, perdón, Hezbollah. Y pasaron a ser también terroristas. Porque todo aquel que se revela contra Israel termina siendo terrorista. Y en 2006, Israel escaló una violencia brutal en contra de Líbano, que ni el ejército libanés metió las manos, pero salió el Hezbollah al quite. Y cuando empezaron a morirse una cantidad impresionante de soldados israelíes, Israel volvió a pedir esquina. Después de que hicieron un destrozo, un destrozadero en el sur de Líbano, vino a pedir esquina. Y Hezbollah logró darle de baja como a 250 militares israelíes. Israel asesinó como a 1.400 libaneses, pero la mayoría de esos eran civiles. Y la mayoría de los israelíes muertos eran soldados, no civiles. Pero el terrorista es el Hezbollah. Entonces, el Hezbollah cuenta con armamento de Irán, con armamento de Líbano, con armamento de Siria, pero con dinero. Y no estaba bajo ocupación. Para Israel sería una verdadera pesadilla, escúchame bien lo que digo, que el Hezbollah le abra un frente en el norte de Israel. Porque entonces, si vive Netanyahu, le saldrá el tiro por la culata. Si se le abra un segundo frente, le saldrá el tiro por la culata, porque entonces, si hoy el reino de Arabia Saudita también le acaba de decir a Israel, no señor. Y fíjate que Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos. Y apenas había empezado a palabrarse con Israel de que si desescalaba la violencia contra los palestinos, finalmente habría un reconocimiento y una colaboración normalizada, porque Israel estaba intentando normalizar relaciones con sus vecinos del mundo árabe. Pero ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, ya bajo dominio, no de Reyes Abdelaziz, sino de Bin Salman, el hijo, el uno de los príncipes, el príncipe de enero. Príncipe de enero, Mohamed. Dice que Israel es el culpable y que sí es una guerra provocada, porque llevan ya bastante tiempo secuestrando niños. Oye, seis mil niños palestinos detenidos en prisiones israelíes. Tratados como adultos, con leyes para adultos. Dime tú qué otro país agarra niños, los mete a la cárcel y se queda con la imagen limpia. Ahora, lo que hace mención nos lleva a un análisis obligado. Egipto y Arabia Saudita son miembros ahora ya del BRICS. Desde el otro lado está Irán, que no es parte del BRICS, pero muchas ganas quisiera tener. Unos sunitas, otros chiitas. Arabia Saudita, gran aliado obligado de Estados Unidos, pero que se ha portado de manera díscola en los últimos tiempos. Evidentemente, tienen una posición respecto a Palestina, probablemente incluso contra sus propios intereses y no por el mandato del pueblo. La gente de a pie acompañará al pueblo palestino. Esto puede escalar allá con el Hezbollah. Puede escalar a Irán, por ejemplo. Vimos hace algunas horas atrás cómo se informaba de estos eventos en el parlamento iraní. Y los persas saltaban casi hasta el techo. Jesús. Entonces uno dice, aquí hay pulsos casi telúricos. Los apus, las fuerzas de algún tipo están acá y algo va a pasar. ¿Qué percibes de eso? Me parece terrible porque efectivamente se están, se está asusando a una guerra de dimensiones que no hemos conocido todavía en esta generación. Mi querido Juan José. Y efectivamente, mira, Irán no tiene nada que perder porque puede probar sus armas, puede probar tecnología. Irán directamente no se enfrenta contra Israel. Israel no tiene capacidad para bombardear Irán. Y si lo hacen, es una destrucción mutua asegurada. Porque los israelíes todavía no tienen la certeza de que Irán no tenga armas nucleares. Y los iraníes le aplican a los israelíes la que Israel le aplica al mundo. Se llama en política, en geopolítica, opacidad. La opacidad es, no reconozco que tengo armas nucleares, pero tampoco lo niego. No reconozco, investigalo. Pero si lo investigas, entonces nos podemos ir a una guerra de dimensiones descomunales. ¿Tú sabes? ¿No quieres saber algo así? No preguntes lo que no quieres saber. Por eso es que Israel, desde el año 2003, ha estado impulsando una guerra diplomática muy fuerte en contra de Irán, para que le sancionen desde el Consejo de Seguridad, que ya lo han hecho muchas veces, y Estados Unidos bilateralmente ha sancionado durísimo a Irán. Porque dicen, están en el no returning point de la construcción de la ojiva nuclear, porque enriquecen uranio. Quien sí tiene armas de destrucción masiva son los israelíes. Pero Irán se ha mantenido en el terreno de la especulación, porque le ha funcionado. Tampoco Estados Unidos se atreve a hacer nada contra Irán, porque si Irán saliera a decir, como lo hizo inocentemente Saddam Hussein, es decir, no, no tenemos armas, de verdad, se los juramos, miren, manos limpias, entonces se aseguran de que no tienen armas, que hay invasión. En 1982, no sé si tú recuerdas, que Israel hizo una operación cicatriz que bombardeó los reactores nucleares de Irán, de Irak, Irak con K. Un reactor nuclear que estaban haciendo con los franceses, y se llamaba Osirak. Eso es lo que Irán ha evitado. Irán tiene búnkers, y hay enriquecimiento de uranio como en 1.500 búnkers y reactores nucleares, de tal suerte que según de Israel, los Estados Unidos atacan por sorpresa 10, 15 o 20, tiene 1.500. Y que si tiene armas nucleares podría contraatacar. Y eso, pues una guerra nuclear en el Medio Oriente o donde sea, a nadie le conviene. Pero Irán se mantiene en la política de la opacidad. Y a través de Jesús a lo que está en el México. ¿Sí me están escuchando? Sí, Jesús adelante. Sí, 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 continúa por favor. Entonces, Irán en este momento puede empoderar a través de este, lo que se conoce como el triángulo chiíta, o el arco chiíta, Irán, los alagüitas de Siria encabezados por Bashar al-Assad, y el Hezbollah libanés en el Líbano, es decir, la salida hasta el Mediterráneo por el eje chiíta para poder fastidiar a Israel, sin que Irán tenga bajas. Las bajas las tendrían que asumir los del Hamas y los del Hezbollah. ¿Sí me explico? Pero ahora Estados Unidos cuidadosamente están diciendo, no estamos seguros que Irán tenga algo que ver. Sí, claro, no quieren abrir la frente, ese puente. Esa ha sido la retórica del día. No sabemos si los iraníes están metidos acá. Lo han repetido muchas veces. Y si lo dicen, es por algo. Pero ojo, Hezbollah no es jamás. Jamás, de verdad, son palestinos muertos de hambre. Encabronados, humillados, toda la vida humilladas. No se justifica la violencia contra los civiles, pero el Hezbollah no es jamás. Hezbollah sí le ha dado muchos dolores de cabeza a Israel. Hasta ahorita van dos a cero. La expulsión del año 2001, después de años de ocupación militar de Líbano. Y la humillación de la guerra del año 2006, que todavía no se la saca en los israelíes. Entonces, ¿por qué es el impacto de este 7 de octubre? Que no se les va a olvidar. Porque ni siquiera un ejército convencional, a propósito que mencionaste hace rato Egipto, Arabia Saudí, ni siquiera un ejército convencional, habían entrado a Israel como entró hoy, el jamás. Y lo habían publicado. Y habían hecho a ver vulnerables a los terroríes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!